Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar bien informado con lo que pasa a última hora. Ucrania. Se intensifican los combates por el control del centro de Vahmut. El grupo paramilitar ruso Wagner confirmó que la situación en la ciudad es cada vez más difícil. El ejército ucraniano informó este lunes que se libran encarnizados combates por el control del centro de la ciudad de Vahmut, en el este de Ucrania, lo que fue confirmado por el grupo paramilitar ruso Wagner. Las unidades de asalto de Wagner atacan desde varias direcciones para avanzar hacia los barrios centrales, dijo el ejército ucraniano en una reunión informativa. Nuestros defensores están infligiendo pérdidas significativas al enemigo en encarnizados combates. La ciudad de Vahmut, que contaba con 70.000 habitantes antes del inicio de la invasión, es desde hace meses el epicentro de los combates en el frente este. La localidad se ha convertido en un símbolo tanto para Ucrania como para Rusia, que han registrado grandes pérdidas en esta batalla, aunque según los observadores su importancia estratégica es limitada. El jefe del grupo Wagner admitió que sus combatientes están encontrando resistencia en su avance para controlar el centro de la ciudad. La situación en Vahmut es difícil, muy difícil, el enemigo, perdón, está luchando por cada metro. Cuanto más cerca estamos del centro de la ciudad, más duros son los combates y más artillería, y los ucranianos están lanzando reservas sin fin. Cube ha asegurado que su estrategia en la defensa de Vahmut es sobre todo para ganar tiempo, acumular reservas y poder lanzar una contraofensiva próximamente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La Asamblea General de Naciones Unidas es el principal termómetro de la opinión dominante en el mundo sobre la invasión rusa de Ucrania. En las sucesivas votaciones celebradas a lo largo del último año, una mayoría abrumadora de los países miembros han condenado la invasión. En la primera de las votaciones, celebrada el 2 de marzo de 2022, una semana más tarde del inicio de la invasión, Naciones Unidas aprobó una resolución de condena de la agresión de Rusia con 141 votos a favor, 35 abstenciones y 5 votos en contra. También hubo una serie de países como Venezuela que no pudieron votar por no tener al corriente sus pagos a la ONU. Poco ha cambiado desde entonces. El pasado 24 de febrero, en la última de las tres votaciones sobre la guerra en Ucrania celebradas en la Asamblea General, de nuevo 141 países apoyaron un cese de las hostilidades y la retirada de las tropas rusas. 32 países abstuvieron y 7 votaron en contra. Pero, ¿representan esos votos realmente la posición diplomática de los estados respecto a la invasión y la guerra? Un análisis de la Economist Intelligence Unit muestra un panorama bastante más matizado y complejo. Atendiendo al apoyo efectivo de las sanciones impulsadas por Occidente contra Rusia y las relaciones diplomáticas con el Kremlin, el estudio clasifica a los estados en cinco grandes grupos. Los que condenan a Rusia, los que se inclinan hacia el bloque occidental, los que permanecen neutrales, los que se inclinan hacia Rusia y los que apoyan abiertamente a Moscú. Es decir, casi un tercio de la población mundial vive en estados con una posición neutral. Más de un 30% en estados que apoyan o se inclinan hacia Rusia y un 36% en estados que condenan a Rusia y apoya las sanciones contra su economía. Sin embargo, si tenemos en cuenta la distribución del Producto Interno Bruto Global, la situación gira. Un 70% de la riqueza mundial se acumula en países que condenan a Rusia o que tienden hacia posiciones occidentales frente al 30% restante. Es decir, Occidente y sus aliados siguen siendo los más ricos. Resumiendo mucho la situación, se podría decir que el bloque occidental controla la mayoría del capital, pero también que se encuentra en minoría con su estrategia para forzar el fin de la invasión, es decir, el envío de armas a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Algunos autores han calificado la actual situación con la expresión de West and the West, es decir, traducido del inglés, el Occidente y el resto del mundo. La actual crisis de seguridad mundial está demostrando que la capacidad de influencia de Estados Unidos, Europa y sus aliados es ahora más limitada. Latinoamérica es un buen ejemplo. No solamente ningún país latinoamericano apoya las sanciones, sino que aquellos, por ejemplo, que son poseedores de armas rusas y se les ha solicitado que las vendan o las donen a Ucrania, se han negado de forma sistemática hacerlo o han mirado para otro lado. E inclusive, por ejemplo, ningún parlamento latinoamericano ni ninguna asamblea regional latinoamericana ha permitido que el presidente Zelensky se dirigiera a ellos como ha hecho con el europarlamento, como ha hecho con otros parlamentos, bien de Europa o bien de Estados Unidos. ¿Qué motiva esa resistencia a las sanciones occidentales y al apoyo militar al ejército ucraniano en el llamado sur global? Pero para el resto del mundo, la guerra es considerada como en el contexto de la competencia global. Y los países globales están muy conscientes de que en el último siglo que vimos las grandes guerras en Europa, acaban de convertirse en las guerras mundiales. Los países africanos están muy interesados de la competencia de la competencia y la guerra fría porque de la historia. Siempre se refiere a la guerra fría, pero para los países africanos y para el sur global, fue una guerra fría porque sus países y sus regiones eran el campo de batalla para esta gran política. Así que no se puede culpar a ellos por tratar de ser muy cautivos y no saltar en los lados. La narrativa occidental sobre la invasión de Ucrania, que la presenta como un combate entre la democracia y la tiranía, es además percibida como cínica e hipócrita en países de Latinoamérica, África y Asia. Las invasiones de Irak y Afganistán y el pasado colonial occidental siguen presentes en la memoria de dirigentes de esas tres regiones. Y a esas razones históricas habría que añadir la interpretación del impacto económico material en los países más pobres del planeta que están provocando la guerra en Ucrania y también las sanciones a Rusia. Rusia ha sido al menos sucesivo en bloquear la interpretación occidental de este conflicto con los estados en el sur global. Creo que ha sido relativamente sucesivo también en ponerle dudas a los líderes políticos en los estados en el sur global, sobre si las consecuencias económicas que han estado sufriendo en el pasado año del conflicto, así que los precios de energía, los problemas de comercio y demás, son un resultado del conflicto en el mismo o si son un resultado de la respuesta europea y americana a ese conflicto. Así que creo que el suceso de Rusia ha sido de argumentar que estos problemas son tanto sobre las sanciones que los poderes occidentales han puesto en lugar como sobre el conflicto en el mismo. A estas alturas está bastante claro que el orden mundial nacido tras el fin de la Guerra Fría y liderado por el bloque occidental con su modelo de democracia liberal y su economía de libre mercado ha llegado a su fin. La invasión rusa de Ucrania, sumada a la cada vez mayor presencia de China y Rusia en África y Latinoamérica, atestigua ese cambio de paradigma. El mundo se dirige por tanto hacia un orden multipolar o tal vez incluso hacia una bipolaridad como la vivida durante la Guerra Fría, protagonizada esta vez por Estados Unidos y China. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados históricos intentan ahora resituarse en un tablero internacional en reordenamiento que algunos han descrito como desorden global. En este nuevo contexto, ¿qué puede hacer Occidente para convertir en más atractiva su oferta para los países del llamado sur global? La primera cosa que debemos hacer es parar de pensar en términos del sur global. Debemos pensar en términos de las partners individualizadas con diferentes países y entender cuál es el set de intereses en cualquier relación y cómo podemos relacionarnos con ellos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.